La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel resolvió revertir de manera inmediata al Estado las frecuencias temporales de los canales de televisión RTS en Quito y TVC en Guayaquil, canales vinculados al empresario mexicano Ángel González. El organismo concluyó que las autorizaciones temporales emitidas en 2015 fueron irregulares. Paul Romero con el informe. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel, después de cuatro años de utilización ilegal de las frecuencias temporales de los canales de televisión RTS y TVC en Guayaquil y Quito, declaró la nulidad de las resoluciones emitidas por este organismo en 2015 cuando otorgó las autorizaciones. Estos canales de televisión pertenecen al empresario mexicano Ángel González, conocido como El Fantasma. La resolución del Arcotel emitida este 2 de julio señala, en razón de la presente declaratoria de nulidad de las resoluciones de uso temporal de frecuencias, dichas autorizaciones quedan sin efecto y en consecuencia reviértase las mismas de manera inmediata a favor del Estado ecuatoriano. Pese a que la resolución dice que es de inmediata ejecución, esta mañana la señal de RTS en Quito y TVC en Guayaquil permanecieron con su señal regular. La resolución además dispuso a la coordinación técnica de títulos habilitantes y a la coordinación financiera que en caso de existir valores pendientes por el uso del espectro radioeléctrico, proceda con el cobro correspondiente. La Arcotel para tomar esta resolución se basó en el informe jurídico que determinó varias irregularidades entre ellas, que el procedimiento de autorización de las resoluciones de 2015 estuvo viciado de nulidad desde la presentación de la solicitud por parte de la compañía Telecuatro Guayaquil, toda vez que la solicitud se fundamentó en requerir una autorización de uso de frecuencia con carácter temporal para una finalidad no prevista en el ordenamiento jurídico vigente a la fecha. La operación irregular de las frecuencias temporales de RTS y Televicentro fueron denunciadas por varios medios de comunicación y la organización Fundamedios.